¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que yo no hago recomendaciones, pero si alguien quiere sacar un 10%, BNB está para entrar. Ha roto el máximo que tenía relativo anterior y está para entrar. Ahora lo vamos a ver. También vamos a ver el tema de Monero, que si se libra de Hacienda, si no se libra de Hacienda y estas cosas que hay. Y por qué nos está poniendo una trampa la SEC con los futuros de Bitcoin. Cuidadito. Son bastantes cabroncetes. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Esperate! No, no, esto hay que hacer en condiciones. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hombre, yo no puedo cortar a mi niña! ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Que para eso está! ¡Copón! Además, yo os doy cositas. Bueno, vamos a ver rápidamente BNB, porque si alguien ha entrado, pues bueno. Buena entrada podría ser ahora. Y si vuelve a tocar este soportito, esta resistencia que ahora es soportito, los 509. ¿Vale? 509, 515, un poquito más abajo. Pues si queréis hacerlo en dos compras, una compra aquí y otra un poco más abajo. Buena es. Creo que más o menos una zona del 10% a un poquito antes de 600. ¿Vale? 596,5 más o menos podría ser este máximo relativo. Este cierre podría ser una buena entrada. Seguramente irá más arriba, yo creo que va a ir a tocar el máximo. Pero yo os aviso, por si alguien, oye, le da por entrar y no ha entrado, pues por estas cositas, ¿no? Que me dan vida en cuando se va a la olla. Ya me matarán los del canal VIP, pero yo os lo digo. Bueno, sobre cositas. Primero, cago en todo. ¿Por qué cago en todo? Porque, joder, la gente que no vive en Madrid, no. Pero el que está en Madrid, hoy me he comido un marrón, una caravana para salir de puente. Pero estáis todos locos. ¿Pero dónde vais? ¿A dónde vais? Que os van a dar algo por ahí. Madre del amor hermoso. Jesús, vaya diita. Vaya diita me he pegado. O sea, lo menos que tenía ganas que hacer era hacer vídeo. Pero bueno, como me gusta, pues al final ya tengo a la jefa reposando. Pero, madre mía, y topa la cuadro mierda. Puebla más, me diga esto el puto día. Esto es un auténtico desastre. Pero bueno. Hemos sobrevivido. Madre mía. Jesús, de verdad. O sea, esto lo de Madrid es tremendo y es horrible. Bien, por orden. ¿Qué va a cambiar? Recordar que mañana por la noche cambiamos el horario. A las 2... ¿Será la 1? Algo así, ¿no? O a las 2 serán las 3. A las 2 serán las 3. Sí, algo así. Sí, a las 2 serán las 3. A las 2 serán las 2. No sé. Pero vamos, que al final lo que tenéis que hacer es cambiar el reloj de hora. Como se cambian solos, esto ya que son muy listos y los ordenadores y los teléfonos, pues no lo van a decir ellos solos. Pero acordaros que hay un cambio de horario y que el mercado ya el domingo, en vez de cerrar a nuestras 2 de la madrugada, como estaremos en horario Zulu más 1 o en horario UTC más 1, pues cerrará a nuestra 1 de la madrugada el mercado para pasar a la vela del día siguiente. Esto es importante porque a veces se nos va un poquito la olla con estas cosas. Y a mí el primero, ¿eh? A mí el tema de los horarios se me va mogollón. Entonces, es un cambio que es importante y que hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, me preguntabais por el tema de Monero. Primero, ¿cómo va? Vamos a ver un poquito a Monero cómo va. Tengo alguna petición también por ahí que vamos a sacar, pero creo que es que interesa a todo el mundo, la que vamos a sacar, seguro. Monero SX, aquí se me ríe, aquí está. Vale. Pregunta era un poco rara, ¿no? Decir, y Hacienda, Monero y tal. A ver, Monero es una moneda de privacidad. Quiere decir que, y más con los cambios que hubieron después, las transacciones no se va a saber de quién es. Eso lo meten, lo entran, lo meten en una coctelera, salen por el otro lado y aquí pasa y después gloria, ¿no? Ni de dónde viene, ni de dónde va, ni quién es el emisor, ni quién es el receptor. Pasa con Zcash, hay varias, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no tengas que declarar a Hacienda los movimientos de Monero. Tú lo tienes que declarar exactamente igual. Otra cosa es que me digas, yo es que quiero ocultar mi identidad y quiero ocultar mis fondos, ya. Vale, vamos a suponer que tú tienes un montón de Monero, tienes, vamos, para defraudar a medio Estado, ¿no? Vale. Ahora, cuando vayas a comprar, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué lo vas a comprar? ¿Con Monero o con euros? Tendrás que pagar con una tarjeta, por lo menos que te conviertas en Moneros a euros, o tendrás que ese Monero, lo tendrás en un exchange o lo tendrás en el ledger. Si lo tienes en el ledger y necesitas dinero, tendrás que enviarlo a un exchange, ¿dónde está tu nombre? Que, a su vez, lo tendrás que enviar a tu banco, ¿dónde está tu nombre? Y lo tendrás que sacar de un cajero, ¿dónde está tu nombre? ¿Que hay alguna cosa por ahí que tal y que cual? No voy a decir que no, pero no significa que tú no tengas que declarar lo que hay, ¿vale? O sea, declarar los Moneros lo tienes que declarar exactamente igual que cualquier otro. Los datos que tú le des a Hacienda son los que Hacienda va a tener. Los que no le des a Hacienda, pues son los que Hacienda no va a tener. Ni más ni menos. A partir de ahí, cada uno que toma sus propias conclusiones. Monero está haciendo una zona de acumulación, que está haciendo... Bueno, desde que cayó aquí, ¿vale? Todo esto es una zona de acumulación. Vamos a ver lo que tarda, o lo que puede tardar, en darnos otro subidón. De momento está completamente alcista, es decir, el patrón no lo ha perdido. En el próximo arranque, posiblemente el primer objetivo que tengas serán los 320. De ahí para arriba, pues ya veremos. Pero los 320, más o menos esa zona, es la que debería de pegar. Más o menos tenemos ahí un 16%. Bueno, que está bastante bien. Que los rompe, bam, se viene a esta zona. Es un 40%, los 377, ¿vale? Pues lo digo por este apoyo que hay aquí. Y aquí se ha apoyado varias veces. 1, 2, 3, pues bueno, puede ser el primer freno para intentar llegar a un máximo anterior. No sé si lo va a conseguir o no, pero sí que es cierto que Monero... Fijaros, una cosa que tiene Monero, y es el volumen. Desde más o menos esta zona, desde enero del 20, el volumen de Monero ha ido creciendo. ¿Vale? Y se está manteniendo dentro de una media bastante, bastante buena. ¿Por qué? Pues la pregunta creo que viene precisamente por eso, ¿vale? Al final, discreción, dónde está mi dinero, dónde lo envío, quién me lo manda, Hacienda, quién sabe, no lo sé. No lo sé. Entonces, yo creo que Bitcoin, bueno, está en esos pasos también de intentar que sea un poquito menos rastreable. No menos rastreable, sino por proteger la intimidad de las personas, porque todo el mundo tiene que saber lo que ese wallet ha comprado, ha vendido, ha hecho, ha dejado de hacer. O sea, me parece un poco... ¿No? Pero en fin, es lo que tenemos. Decimos, no, no, quiero ser privado y quiero ser descentralizado y quiero ser seguro. Y hostia, y lo está tomando todo el mundo. Quien conozca tu dirección, lo está viendo. Vale, ¿no? Creo que he dicho suficiente al respecto. Sobre los ETFs, nos están poniendo una trampa, ¿vale? No es lógico, no es normal que los primeros ETFs que se aprueben sean sobre futuros. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque saben de sobra que el inversor que entra en futuros, en un ETF de futuros, es más... O sea, puedes ganar más dinero si coges Bitcoin directamente. ¿Sí o no? O sea, todos habéis estado en futuros y todos creo que más o menos habéis hecho hold. ¿Vale? Entonces, si os ponéis a contar las pérdidas, no sé qué, no sé cuántos, ostras, el tema de futuros o ya estás consolidado, ya sabéis hacerlo bien y demás, o es probable que tengas pérdidas. Evidentemente, quien gestiona el fondo entiendo que va a hacer buenas compras, que va a llevarlo más o menos bien y aún así, y aún así, puede ser un producto relativamente trampa. ¿Por qué aprobar primero un ETF de futuros? Me parece que es una trampa dar más tiempo a otras casas que compren Bitcoin, dar más tiempo a que inversores en un momento dado puedan desencantarse de Bitcoin y, bueno, eso es, digamos, la contra de Shiba. Shiba, las Doge, ¿vale? Todo eso son distractores, todo eso son distractores que atraen a nuevos compradores, incluso a chavales muy jóvenes, incluso menores de edad, ¿vale? Esto es lo que tienen muchas veces todo esto, ¿vale? Que compran, compran sus criptomonedas y, bueno, pues, les van acostumbrando a decir, te puedes hacer millonario con esto, va, medio mundo comprando ahí, ostras, ha subido, ha ganado esto. Se lo están llevando a otro sitio, pero ya le están metiendo dentro del ecosistema, ¿entendéis lo que os quiero decir? Para mí son pequeñas trampillas, que, bueno, oye, que si nos dan algo de dinero, pues cojonudo, pero, bueno, vamos a verlo. Para mí son un sinsentido, lo que no tiene un soporte, un algo real, aunque, bueno, parece ser que Shiba en algunos aspectos sí lo va teniendo, o quieren que lo tenga, ¿vale? Y, bueno, pues, ya me diréis lo que tiene Shiba y lo que no, iremos viendo cómo avanza y, oye, bienvenido sea, bienvenido sea al mercado. Bien, pero eso, yo lo de la trampa, esa trampa ahí en ETFs es lo que me raya, me raya un poquito, ¿vale? Bitcoin, en el vídeo de la mañana decía, están dando algunas circunstancias en las cuales podemos ver una posible ruptura. Y, efectivamente, se han dado, hemos visto la ruptura, un rebote, dije rebote, ¿vale? Ha salado el rebote, hemos roto la línea de tendencia, hemos intentado, bueno, hemos intentado, de momento ya hemos apoyado la zona que hemos tocado, fijaros que es esta zona de máximos, aquí se ha podido y aquí se ha podido antes de caer, aquí fue resistencia, aquí ha estado tanto tocar, toqueteando, como veníamos Chopin, una cuchilladita ahí y arriba. Vamos a ver si va a seguir o que, yo creo que el fin de semana se puede mantener entre este máximo y este mínimo o incluso la línea de tendencia. Venir a hacer un pullback, puede ser perfectamente, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene esas compras por ahí que no se nos han hecho más abajo, bueno, pues no pasa nada, se nos han hecho las que se nos tenían que hacer, más abajo de momento, de momento, no se nos han hecho. Pregunta, ¿esto puede valer como onda 4? Puede valer como onda 4, perfectamente, ¿vale? Ya veremos, ya veremos si realmente lo hace, pues hemos hecho A, B, C y salimos, es decir, el final de esta onda 3, A, B, C y salir. Yo lo veo a lo mejor un poco prematuro, pero bueno, pero si es, a mí me vale, ¿vale? Vamos a ver mañana, ¿vale? Porque os voy a explicar algo que ha pasado y que podéis detectar para saber cuándo podemos romper o cuándo no, ¿vale? Está en pantalla, el que lo sabe de los alumnos ya lo está viendo, pero bueno, creo que es algo que se puede compartir con la comunidad sin que me vapuleen demasiado y bueno, vais a verlo. Y sobre todo, las herramientas para verlo. Bien, vamos a ver un poquito, un poquito otras criptomonedas, porque bueno, hay vida masiva de Bitcoin, Ethereum, que lo está haciendo muchísimo mejor, máximo histórico, roto otra vez y sigue hacia arriba, 4408. Como me mola, como me mola, me gusta, me gusta un mogollón el Ether, ¿vale? Entonces, ahí va, fijaros en la que lleva, fijaros en la que lleva. Entonces, va a seguir, esto tiene toda la pinta de seguir, tiene fuerza de sobra, ¿vale? Para seguir en diario, la fuerza semanal, pues todavía, fijaros, para hacer cualquier pico de este tipo, que lo tienen que hacer, tanto Bitcoin como Ethereum, ¿eh? Tienen que hacer algo así todavía, antes de hacer la gran frenada. Eso es lo que dice el mercado, eso es lo que yo creo y eso parece ser que es lo que se va a estar dando. De este último, vamos a verlo aquí en diario, de este último retroceso, ¿vale? Vamos a quitar esta zona, este, vamos a quitarlo, vamos a quitar el triángulo también, porque ya tenemos mucho ruido, ya hemos visto que ya lo hemos roto. Esta línea de tendencia la dejamos, ¿vale? Este en el soportito que bien funcionó, pero vamos a hacer una pequeña medición, aquí, ¿vale? De esta caída, ¿vale? ¿Cuál es su posible retroceso? Pues vamos a ver desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde este mínimo a este máximo, ¿qué avances tenemos hacia adelante? El retroceso es de caída, el retroceso es hacia adelante. Ya hemos pasado al 100%, que era muy importante, no perderlo, si lo perdíamos nos podíamos ir a cualquier zona de soporte, un golden pocket y demás, lo hemos pasado, ¿vale? Con nota, entonces ahora tenemos un TP1, vamos a ir marcándolos, son locales, ¿vale? Pero, bueno, pero... Tenemos aquí un TP1, ¡pam! Lo marcamos, TP1 de Ethereum, ¿vale? Y tenemos un TP2, vamos a marcar los dos, que está en la zona de 6.000, en mi zona favorita de Ethereum. Me preguntáis, ¿es posible llegar este año a 6.000? Yo creo que es posible, ¿vale? Bien, ya tenemos dos objetivos, este vamos a marcarlo como TP2, para saber, TP2, TP, stake profit, tomar beneficios. Y ya sé que, joder, muchas veces tenemos muchos anglicismos, yo soy el primero que me jode, pero es que ya, bueno, ya está acostumbrado así, es la faena. Bueno, el TP1 de este movimiento, ¿vale? De esta caída, hemos hecho el retroceso y hasta donde se puede pronunciar es este y TP2. Vamos a ver si alguno de los dos se nos cruza con un TP de esta otra, ¿vale? Vemos que todo este movimiento de caída tiene un mínimo y otro mínimo, ¿vale? Ahí vamos a calcular ese retroceso a ver si tenemos una confluencia, ¿vale? Que muchas veces es lo que buscamos. Confluencias son zonas en las cuales coinciden las cosas. Bueno, pues este, este, esto ya es un global, esto es un TP, son take profits locales basados en un movimiento más pequeño y estos son take profits basados ya en el movimiento más grande. Y aquí tenemos, por cierto, este TP, este take profit, esta toma de beneficios, este es un objetivo posible y probable, ¿vale? Y vamos a marcarlo como TP1 global, ¿veis? Pam, TP1 global, ahí está. Zona de confluencia, la tenemos ahí, en los 6.000, ¿veis? Justo donde empieza este, son 5.984 y donde termina el TP1 global, 6.079, con lo cual, para mí, los 6.000 es una zona de confluencia y es un muy buen objetivo. Vamos a ver si llegamos, cómo llegamos, cuándo llegamos, porque posiblemente tengamos que llegar al TP, tontear un poquito, podemos volver a dejar la línea de tendencia, luego podemos llegar a tocar otra vez, volvemos a subir, ¿cómo lo haga? No lo sabemos, ¿vale? Eso es lo que no tenemos ni pajolera idea. Yo, por lo menos, si alguno lo sabe, que nos lo diga, lo publicamos y nos hacemos todos bang, bang. Ya no tenemos ni que tener ni paciencia siquiera. Vamos a ampliarlo, porque como no sabemos en qué punto podemos llegar. Entonces, bueno, bien, bien, tenemos una opción bastante buena, ahí de trabajo. Y ahora, tenemos también esta línea de tendencia, que es súper guay, que es la que, bueno, pues tenemos que intentar de alguna forma mantener, junto con, pues este soporte, se ha convertido en un soporte muy importante. ¿Por qué? Pues porque lo hemos pasado, hizo de resistencia en este punto, lo venimos abajo, lo hemos pasado, nos hemos apoyado una vez, dos veces y tres veces y hemos salido hacia arriba. Vale, pues entonces, posiblemente, posiblemente y futuramente esta zona, pues nos pueda ayudar. Así que vamos a estirarla, a ver qué tal. ¿Quiere decir que este es el menos importante? No, pero bueno, es que este es el máximo relativo anterior, con lo cual, pues bueno, bien. Esto respecto a Terum, ¿cómo está el resto de mercado? Estamos aquí viendo Monero, y tenéis además unas peticiones, que yo creo que hay una en cuestión, que es, a ver, tengo los símbolos, vamos a ver, aquí a la X, que es XRP, Ripple, además me ha puesto Raddy, XRP contra el dólar, contra el euro, contra el bitcoin, contra todos, Ripple contra todos, y es que es la realidad, es decir, Ripple contra todos, he visto a alguien que ponía por ahí en algún grupo de estos de Facebook locos, Ripple, la moneda de los ricos, o sea, están intentando venderlo por todos lados, que de alguna manera, como sea, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que sabemos que es la moneda que más apoyan proyectos bancarios, con lo cual nos la van a meter hasta en la sopa, eso es seguro. Ripple, de aquí, aquí, ¿veis? Tuvimos esta caída, se atravesó, ha estado resbalando por esta línea de tendencia, haciendo un mega pullback, ¿vale? Ahora que estamos haciendo un arquito, es como si fuera una taza invertida, y lo normal, una vez que haga este arco, va a venir a este mínimo anterior, es decir, por eso tengo este soporte aquí marcado, creo que es claramente otra zona de compra, no sé si la he terminado ya, o tiene que venir a hacerlo, ¿por qué? Digo que no sé, por los cruces de medias, fijaros como en diario, la media de 100 está cruzando, ya, bueno, ya lo empezó ayer, ¿no? Y hoy ya lo remata. La de 200, esto hace que los bots y se active todo, ¿no? Es decir, joder, es que ese precio está aceptado, vamos para arriba, y encima ha pasado la media de 50, con lo cual probablemente, ¿vale? Se nos venga ya al 1.16. Una vez llegados al 1.16, tiene margen más que de sobra, fijaros, la última vez que estuvo en esta zona de RSI, más o menos, este punto es un poquito más arriba, ¿vale? De la zona en la que estamos ahora, pero una subida desde ese punto hasta el máximo que hizo, aproximadamente, ¿vale? A ver si me deja. Estamos, bueno, vamos a hacerle este máximo, tampoco, 85%, ¿vale? Si desde donde estamos sube un 50%, 50, ahí, ¿vale? Sería 1.62. Ah, es que vamos a un 50%, pues es muy maravilloso. Si nos va a 1.85, pues ya rompería el máximo anterior y haría la gloria a lo que mucha gente estamos esperando con Ripple. ¿Lo hará? ¿No lo hará? No lo sé. Lo que sí podemos ver es qué hizo en el pasado, ¿vale? Primero, que esta tendencia descendente ya se rompió, se rompió evidentemente aquí en el RSI, se rompió el precio también. RSI hizo pullback junto con el precio y ahora está recuperándose. Como empieza a pasar máximos, ya lo dije cuando vino esta subida, ¿vale? Ripple lo que tiene es, en esta subida también lo dije, si tenéis una vela grande, no os cagáis porque Ripple hace varias, ¿vale? Siempre hace algo muy, muy similar. Aquí viene una vela grande y aunque aquí corte una pequeña corrección, luego tenemos otras dos velas, vamos, tenemos 17% y 12% después de haber hecho esta del 18, ¿vale? Aquí tenemos 44 y 19. Corrige un poquito y vuelve a hacer 34, corrige un pelín y venga, 22 más 8, o sea, otros 30. O sea, una locura, ¿vale? Y Ripple es lo que tiene, ¿vale? ¿Veis? Os hace esta, pan, que parece pequeñita, 40%, corrige un poquito y sigue 38% y sigue 12%, ¿vale? Entonces, Ripple es lo que tiene. Pues, pues, yo, a ver, no soy de esas locuras, ¿no? Yo sabéis que me gusta, me marco un objetivo aquí, en 1,39, pues, bueno, si meto algo aquí, yo ya sabéis que tengo un poquito en Ripple y llego hasta aquí, pues aquí venderé un trozo, la mitad, por ejemplo, y la otra mitad, pues, todo lo que llegue arriba. No me, no me causa ninguna pena luego venderlo, ¿no? Hay hold de... Bueno, no, yo lo de hold, mi hold, tengo mi estrategia de hold y ya está. Y si voy a intentar tomar por el boleto el hold, mando a tomar por el boleto el hold. Es lo que tengo. Entonces, bueno, ¿cómo lo veo? Pues, lo que acabo de decir, está pasando esas medias y esto vale tanto para el dólar como para el euro, ¿vale? Nos da exactamente igual. ¿Veis? Las medias cruzadas, incluso en el euro está un poquito más avanzado. Ya aquí, ya abierto, justo cerró, pegada a la media de 50, abierto y para arriba, pues, ya está. La EMA 20 está. Tenemos este cruce rojo que nos da ahora mismo el all-in-one, no lo cogeríamos. ¿Por qué? Porque nuestra línea del nitro está ascendente, con lo cual, es un falso cruce y posiblemente tire hacia arriba. Posiblemente. También puede estar tonteando aquí un poquito, pam, 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 y dar por saco, pero está, fijaros que desde que vino aquí, arriba, y todo este movimiento de aquí a aquí, tenemos mínimos ascendentes, con un máximo y otro máximo, ¿vale? Ahora, está haciendo este movimiento, posiblemente este sea otro mínimo ascendente y vaya a buscar un máximo ascendente, eso es lo que yo creo. Puede ser que todavía este triángulo tenga cosas que decir y nos diga, bueno, pues no, pues yo lo tengo así y tengo aquí este triangulator, aquí, pam, 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 de aquella manera, mi hermano, bro, aquí, bueno, es que tampoco tienes por dónde cogerlo, pero bueno, me da igual, si desde aquí te vienes y obvias partes, ¿vale? pues puedes hacer aquí una guarrería de triángulo y bueno, y se puede romper para arriba o para abajo donde le da gana, lo normal es que sea de continuación, como ha entrado en el triángulo, ascendente, con lo cual, baja, sube, baja, sube, baja, sube, para arriba, eso es lo que yo creo, luego ya cada uno, pues que, algo que le dé la gana. ¿Contra el Bitcoin? Pues pasará exactamente igual, es decir, Ripple sufre mucho, pero cuando le pega por subir, cuando sube contra el dólar, sube más que Bitcoin y sube contra Bitcoin, o sea, no tiene mayoría de historia, vamos a ver la gráfica de XRP contra el Bitcoin, que lo debo de tener, XRP contra el Bitcoin, y está haciendo, espérate, suelo, 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 además aquí hay dos suelos, uno, pum, y ha venido a probar otra vez la misma zona. Si no le da por perder, y yo lo dudo bastante, porque fijaros como estamos, la sobreventa que hay, y Ripple tampoco es, de pasarse demasiado, fijaros, se pasó aquí, noviembre del 20, mayo del 19, y bueno, julio del 18, no me extraña, y mayo del 19 tampoco, pero, después de que tuvo este hundimiento, en noviembre, fijaros, el cebollazo que he metido, que luego se vino más abajo, sí, pero eso ya, creo que lo tiene más que superado, pero más que superado, a partir de ahora, yo creo que en el momento, que Bitcoin tenga que hacer su corrección, que la tiene que hacer, vale, o sea, nadie se lo equivoque, que esto no es una subida, no para subir, no para subir, no, subo, corrijo, vale, hacemos un impulso, retroceso, y bueno, va a tirar hacia arriba, pero yo me fiaría más, bastante, veis que aquí hizo este doble techo, pam, pam, pues eso, y se vino aquí, un poquito para abajo, pues, otra vez para arriba, seguro, vamos, yo vamos, seguro, seguro no hay nada en esta vida, más que nos vamos a morir, pero, ¿qué pasa con Ripple, cada vez que llega a la parte inferior? Pues que mete un latigazo, entonces, ha llegado a la parte inferior, posiblemente, vale, y más inferior que la anterior, casi, casi algo así, pues entonces puede meter un latigazo, importante, vale, puede meter un latigazo bastante importante, cuando le toque, cuando el mercado le deje, cuando el señor Bitcoin, le salga del mino, bien, ¿qué más tenemos por ahí? Esther, que este vídeo me ha dedicado a ella, ayer se me olvidó, y tengo yo la cabeza como, vamos, Esther, Esthercita, nuestra súper pedazo de trader, que fue su cumpleaños, no voy a decir cuántos años cumplió, pero, bueno, ahí está, ahí está, dándole muy, muy duro al trading, ganando más que muchos, madre mía, es increíble, pero cierto, genial, y yo me alegro mogollón, es el objetivo que teníamos, así que muy bien, y pide EOS contra USDT, dice que lo ve bien, no la sigue, RSTU, EOS, 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 aquí, yo creo que EOS está bien, tiene que romper este canal, este canal en el que se metió aquí, descendente, está yendo a la parte superior, creo, creo que si el mercado le deja, y vuelve a recuperar la zona de 50, puede salir a la alza, pero es que EOS es un poquito cabroncita, porque, cuando le da por caer y aburrir, decimos de Cardano, pues EOS, EOS ya ni os cuento, estos Ameriproyectors, muchas veces, pero, EOS lo que tiene es que, claro, aunque parezca que es poquito, cualquier subida de estas de mierda, estamos hablando de un 55 por 56%, parece que en esta gráfica no es nada, pero es una auténtica borriquería, yo creo que hay que tener paciencia, ahora mismo con EOS, le pasa un poco con Maripel, lo único que está metido, en este canal descendente, échate la línea de tendencia, a este máximo, a este máximo que hizo aquí, esta velita roja, del día 21 de octubre, el canal, y luego te haces la de mínimos, y en el momento que la rompa, bien, y además tenemos la línea de 200, además tenemos, confluencia con una zona de resistencia, que fue soporte en su día, porque claro, es que estos ya son muy antiguos, son líneas de las que yo mandaba, de un lado a otro, fíjate que zona más importante, es en la que estamos, vamos a ponerla en rojo, pues si no, nos vamos a confundir, y le vamos a decir que es una resistencia, es que es súper importante, es una resistencia súper importante, ¿vale? El soporte, ¿dónde está ahora mismo? Igual, pero no es lo mismo, ¿vale? Lo importante es esta resistencia, ¿vale? Son toques históricos, o sea, no es algo que, ¿vale? Estos dos techos, pam, pam, en el momento que los pase, podrá hacer algo, mientras tanto, y esto yo no sé por qué tengo yo aquí, vamos a poner el logarítmico, fíjate el logarítmico, cómo cambia, pam, pues estamos viendo mucho tiempo, entonces, logaritmo que te puede ayudar, veis el canal, cómo desciende perfectamente, pam, ahora está intentando romperlo, el logarítmico, ¿vale? Pues vale, este es perfectamente válido, ¿vale? La línea de tendencia la está rompiendo, que me imagino que es lo que tú estás viendo, media de 200, ¿vale? En el momento que esta media la pase, va a meter un pepinazo importante, pero la tiene que pasar, porque además está en esa resistencia histórica, en los 5.377, a partir de ahí, es que, ya sabéis, fijaros, pa, pa, pedazo de pepinazo que metió aquí, que parece que no, pero, bueno, parece que no, pero sí, parece que sí, qué coño, un 116%, cayó prácticamente a 0.61, 0.78, estuvo aquí un poquito consolidando, otra vez, pa, otra caída, exactamente igual, 0.61, 0.78, 0.78, las mechas, y 0.61 el cierre, y así igual, hasta que ya volvió a caer, y bueno, pues, pero, pero incluso hasta la caída, tiene patrones muy similares, a la subida, ¿vale? aquí igual, línea de tendencia que hubo, un suelo, dos suelos, rompió y para arriba, pues aquí posiblemente, necesite, porque aquí cerra da nieva y subió hasta aquí, pero ya no le dio más, tiene como suelo principal, este ha venido a tocar y enseguida ha tirado hacia arriba, es bastante probable, o es probable, ¿vale? que en un momento dado, si pasa estos máximos de aquí, y este otro de aquí, que tenemos en 4,9, y a estos dos de aquí en 4,8, 4,8, 4,9, pues ya se puede lanzar a por la media de 200, y empezar a pasar máximos, muy, muy, muy guay sobre todo, que pase la resistencia con la media de 200, esta confluencia que hay aquí, que le puede costar, puede ser un poquito dura, pero como la pase, pues eso, ya sabéis lo que pasa con estos valores, que se van y subir de donde está ahora, de 4,5 a 8,6, pues la burrada que es, es mucho dinero, bien, en cuanto al resto de mercado, en pérdidas tenemos poca cosa, los Psearch perdiendo, la madre me parió, ya pueden ganar un poquito más, pero bueno, como no lo regalan, tampoco nos importa demasiado, los Levy Decades, van ahí manteniéndose un poquito, pero perdiendo un 10 y un 12, joder, Matic, después de la vela que hizo ayer, que llegó al objetivo, ¿vale? Llegó al objetivo que teníamos marcado, pues tiene que recortar un poquito, pues es normal, ¿es posible que se venga aquí, a los 1,80 más o menos, para hacer un soporte? Sí, ¿vale? Puede hacerlo perfectamente, y sería súper genial, porque está muy sobrecomprado, ¿vale? Pero bueno, lo más importante, si has hecho el trade, zona de soporte, hasta la zona que teníamos marcada, anchas castillas, pero creo, creo que, retrocederá un poco, consolidará, hacer una banderita, lo que sea, y pan, se irá a comerse el máximo anterior, que no está nada mal, creo que nos da otro 30%, más o menos, ¿no? Bueno, desde aquí, hasta aquí, tenemos, sí, un 24, más lo que ya lleva de pérdidas, más lo que baje, como un 30%, sí, seguramente va a hacer, ha habido un 254, que tampoco le pasa absolutamente nada, porque madre mía, es una pena estar bailada, se vino justo, veis, a la zona de Golden Pocket, vamos a ampliarla, y no, 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 no ha conseguido, fue muy rápido, pero lo que le costó hacer esto, aquí lo quiso hacer en 10 minutos, y no, no es posible, Dodge, sigue aquí un poquito, pero después de la que hizo ayer, pues no pasa nada, encima está recuperando, por encima de media de 200, bastante buena opinión, ya tiene también, y bueno, ya poca, poca pérdida, y empezamos a ganancias, y vamos a darle la vuelta a esto, con Block, gracias compañero, por decirnos lo de Block, porque otro 41% hoy, esto es tremendo, ¿qué es Block? PlayStation, no digo más, cada uno que entre, buscas Blocktopia, en, te vienes aquí, además es muy fácil, te vienes aquí, Home, Home, te vienes a Presets, que te regala tokens, vale, aquí tenéis debajo, el link de Presets, para que podáis hacer eso, te regala tokens, que están a 25 centavos de dólar, cada uno, y te los regala, vale, bien, cada vez que tú haces búsquedas, te regala tokens, entonces, yo me vengo aquí, digo, Block, y me voy aquí, y me voy aquí, le voy a CoinMarketCap, y, no me lo encuentra, porque tenía que haber puesto Blocktopia, pero bueno, no importa, busco aquí Block, lo importante es que te lo da directamente en CoinMarketCap, y está a 9 centavos de dólar, subiendo como la puma, 53%, 54,50, contra el Bitcoin, como va a subir contra Ethereum también, un 50%, una auténtica bárbarité, y qué pasa con Block, que mola un huevo, esto es Skyscraper, bueno, tremendo, un motor que tiene de 3D para juegos, lo más importante es venirte aquí, Blocktopia.com, Blocktopia, Blocktopia o Block, como sea, vale, y bueno, veis que tiene aquí un universo un poquito guay, ¿dónde teníamos? Partners, bueno, partners tenemos aquí a Benlian, Zupol, Zocchio, Investors, los que sueltan dinerito también, Amica Branch, Magic Few, bueno, pues tenemos aquí algunos, que algunos sonarán más, y otros sonarán menos, pero, ostras, no tiene malos socios, el equipo, que bueno, pues tampoco me dice mucho, pero si me dice PlayStation, esto es lo que sí me dice, y no es mentira, vale, a partir de ahí, cada uno que tome sus propias conclusiones, vale, cada día tienen más socios, vale, esto se va ampliando cada día, es tremendo, vale, me parece brutal, ya cada uno, ya os digo, que tome sus propias conclusiones, y, para los que, queráis, eh, tener el P6, bueno, aquí os dejo yo el, el, el enlace, a ver si van subiendo las moneditas, poco a poco, y las suben a todos, esto, un par de veces al año, pues, te sacas 500 pavos, o, depende de cómo esté, 400 euros, 200 euros, 300 euros, un par de veces al año, te viene muy bien, es una paga extra, como digo yo, y además, mmm, lo bueno que tiene, es que, es para invertir, yo lo utilizo para invertir, me hago cuentas aparte, y, y, y pasan cosas maravillosas, ya os lo digo yo, podría pasar más, ¿no?, pero, la verdad es que, a ver si es que, si es que somos unos pobres, y encima de pobres desgraciados, pero bueno, eh, lo importante, salió, según salió brutal, yo me acuerdo que nos lo dijo, un miembro del canal, eh, por aquí, eh, dije, hostia, voy a investigar, investigué, compré, y bueno, pues a partir de ahí, el resto ya es, ya es historia, eh, y muchas gracias, muchas gracias, porque es brutal, hay que mantenerla, y se, me dice, es buen momento para comprar, eh, un proyecto de este tipo, es un momento para comprarlo, en cualquier momento, porque hay que acumularlo con el tiempo, está a 9 centavos de dólar, eso no es nada, nada, para lo que puede llegar a valer, así que bueno, claro, ¿no?, que haga lo que le dé la gana, yo lo he incorporado a hold, ¿vale?, blog lo he incorporado a hold, mana, brutal, todos los, eh, metaversos, como Facebook, ya sabéis que se va a llamar meta, que se mete dentro del metaverso, que aunque Facebook, yo no sé cómo está, si está bajando, está subiendo, a ver un segundo, vamos a ver, qué está pasando con, con el Facebook, ¿dónde está el Facebook?, aquí, el Facebook, bueno, pues estoy subiendo un 2 con 10, pues no le está sentando, demasiado mal, vamos a ponernos aquí en diario, bueno, después del anuncio, rebotando, pam, pam, dos días de rebote, eh, quiere limpiar su imagen, ya sabéis, bueno, ya lo dije el otro día, varias cosas que quiere hacer, y una de ellas es, introducir lo que es Facebook, y las relaciones en las redes sociales, dentro de un metaverso, eh, están trabajando hace tiempo ya en hardware, lo que serían las gafas y demás, gafas o casco, no sé cómo lo harán, creo que un elemento ligero sería mejor, que un tocho, pero sí que es verdad, que un tocho que tenga buen audio, tiene una inmersión mejor, si alguno ha volado drones, yo soy forofo de ellos, de los drones de carreras, entonces, volando en FP1, eh, si la gafa es bien cerrada, eh, tienes una inmersión brutal, eh, entonces, creo que es el hardware que, que deben de, de, de desarrollar, pero bueno, ya lo veremos, esto son, son todas sorpresas, ¿qué pasa? que como hay una apuesta, a ver cuál es el que gana, quién, quién se va a quedar, porque la humana ya tiene parcelas, y de todo, tiene casi, no tiene, la pera limonera, eso es que es un metaverso, y no el second life, eh, entonces bueno, vamos a ver, posible, por cierto, me han preguntado, soporte de, pip, bueno, vamos a tirarlo, más bien desde aquí, vale, de estos tierras que hubo aquí, estos máximos que hubo aquí, todo, vale, es toda una línea, resistencia, 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 soporte, resistencia, resistencia, y pues lo más fácil es que venga, ahí va, pam, 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 para arriba, es lo que yo creo, ya veremos lo que hace, básica tensión token, sigue subiendo una barbaridad, muy, 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 muy bien, gracias a los que donáis de vez en cuando, algún bad al canal, de los que tenéis, en Brave, Alis, muy bien, también, además, está abrazando esta zona de caída, con lo cual, mucho mejor, más alcista todavía, pasando a la zona de construcción, por encima de los 50 puntos del RSI, así que, vamos a ver qué tal es el cierre, los Axis, bueno, esto es contra el euro, vale, da igual, podemos ver contra el euro, que ha subido un poquito más, y contra el dólar, es indiferente, deberían de cerrar, más o menos, en la zona en la que están, sería la zona buena, si se empiezan a desinflar, y cierran mucho más abajo, lo mismo, vienen luego, a cerrar la mecha, ¿no? que lo suelen hacer, pero, bueno, vamos a ver, no es tan bonito, como una vela un poquito, más completa, de donde está un poquito, incluso más arriba, bueno, TLM, muy bien, un 15%, TVK, tres cuartas de lo mismo, igual, abrazando a la zona anterior, de caída, Boson Protocol, tremendo, vale, tremendo, ha pasado, esta zona, igual que en el caso de, de, de Maná, tiene, este punto, va, fue un soporte, una resistencia, entonces, tal y como está, de desgastado, lo más fácil, es que venga aquí, a toda esta zona, un poquito más abajo, da igual, vale, una super banderola, una zona de consolidación, para luego seguir, intentar, ir a por estos máximos, anteriores, los SLP, un 10%, bueno, bueno, ahora si pasa la media de 20, tira para arriba, y si muere, tiene la media de 50, es que hay una zona, de confluencia, bastante dura, y siempre que se encuentra, con cosas así, se giña, vivo, no sé, pero vamos a ver, RIF, 10%, perfecto, vale, muy bien, está consolidando, por encima de, esta zona de soporte, que fue resistencia, en su momento, vale, pues ahora, lo que le toca, es, tira para arriba, Shiba, con Shiba, esto es una relación, amor-odio, que hay, de momento, claro, lo que ha hecho, ha sido perfecto, porque ha caído, intentó remontar, volvió a caer a la misma zona, es decir, ha hecho un doble suelo, y ha tirado hacia arriba, no hay que verlo, claro, es que con los porcentajes, tan brutales que son, mira, vale, ¿veis esto que buscamos siempre? Aquí tenemos, uno, dos y tres suelos, estamos en una obra, vale, triple suelo, línea de tendencia, rota, pullback hecho, cruce verde, para arriba, vale, entonces, tanto la cruz, como la bola de dragón, nos indican, que nos vamos hacia arriba, ¿cuánto ha sido, desde la cruz? pues más o menos, desde la cruz ha sido, a ver, más de uno se caga, si hay una vela, joder, hasta aquí un 10%, hasta aquí un 13%, hasta donde estamos ahora, un 10 y medio, bueno, no está mal, vale, ni más sabiendo, que más de uno de vosotros, cabroncetes, lo jugáis en futuros, tened mucho cuidado, vale, tened bastante cuidado, poco capital, si queréis meter mucho multiplicado, poco capital, si queréis mucho capital, poco multiplicado, no la juguéis, tita bastante bien también, caros, muy bien, esta, es que, donde se ha parado aquí, es que esta zona de resistencia, junto con esta, es donde, le toca ahí, ahora ha parado un poquito, pero, en diario, es esta línea acelerada que metimos, como al final ha respetado, y la apoyamos aquí, estuvo hacia arriba, decíamos, la media de 200, puede caer, no tiene, no, puede pasarla, o caer, cayó, pero, fijaros como el cierre, ha respetado perfectamente, para en la zona, toco aquí, falsa salida, y vuelta adentro, ras, aquí, hay mucha gente que ha pringado, que ha vendido, ay, que no vamos abajo, o que puso la compra aquí, y al final, respetó esta, para arriba, muy bien, muy bien, la verdad es que lo de Tita, es tremendo, BPNB, vale, bueno, ya os he dicho que entraseis, pero, yo no sé si alguien ha entrado o no, bueno, he dicho que entraseis, he dicho, podéis entrar, hasta la zona de 600, vale, ya lleva otro pellizco más, o sea que, eh, soporte, vamos a marcarle, vale, aquí, que en este no se lo hemos marcado, es que como tengo varias gráficas, es una locura, vale, entonces, esta zona debería de hacer de soporte, y, hacer ahí una banderita, si quiere esperar, si se va para arriba directamente, pues, ahí hay un, bueno, había un 10%, un 12%, cuando lo hemos visto antes, y ahora ya hay un poquito menos, no, sigue habiendo lo mismo, más o menos, hasta 595, 598, vale, no vais a 600, eh, números redondos, no, vale, más o menos estos cierres de aquí, eh, yo creo que luego se va a ir a por el máximo anterior, pero, yo que sé, yo soy más de, coge el dinero, eh, ya habrá más oportunidades, porque hay todos los días, y tenemos como 10.000 y pico criptomonedas, bueno, que tradeamos como 100, ¿no? Entonces, todos los días hay alguna que salta, bien, el resto del mercado está muy, muy bien, DOT, a intentar cerrar por encima de esta zona, en el momento que la consiga, ya máximo, máximo anterior, vamos a ver cómo va Ethereum, Ethereum bien, la, va bien esa, esa velita diaria, después de la que hizo, ya veis, veis, ¿no? Esta vela ha abrazado, ayer, cierro además prácticamente sin Metshap, ni por arriba, ni por abajo, con lo cual la siguiente es verde, verde que te quiero verde, y vamos a ver qué nos depara el fin de semana, importante recordar, ¿vale? Sobre todo con el tema de Bitcoin, me vengo a este otro gráfico, eh, recordar que esta línea blanca que pusimos, no es ni más ni menos que el cierre mensual, ¿vale? Estos cierres mensuales, está en 58.726 aproximadamente, ¿vale? Es importante cerrar por encima, dijimos, el cierre mensual sería ideal, eh, y cuidado, cuidado, ¿vale? Porque el cierre mensual, que además te cerramos semana y mes, en este mismo punto, puede ser, tremendo, o sea, esta vela, que abraza a toda esta zona, eh, bueno, realmente abraza a este y a este, pero bueno, también parte de toda esta zona, inclusive de pérdidas, está muy bien, pero, pero, yo sigo diciendo, pero, eh, el volumen, me deja un poquito que desear, ¿vale? Quisiera, me hubiera gustado un volumen más alto, eh, vamos a, cuando termine el mes, veremos aquí en el VLX, que bueno, realmente este es, este es el completo de todos los exchanges, y de, y de todos los movimientos de Bitcoin, con su precio medio, etcétera, etcétera, bueno, parece que ya vamos, eh, vamos a superar el mes anterior, eso está bien, pero claro, no es lo mismo el margen en el que se ha movido este mes, que el pedazo de margen en el que se ha movido este, es decir, la densidad de volumen, por, eh, por euro ascendido, no es igual, ¿vale? es superior a estos dos, sí, pero es inferior también a este, es inferior a este, pero está bien, ¿vale? El precio está bien, y mientras el mercado admita, que ese volumen es bueno, nosotros lo vamos a dar también por excelente, ¿no? Por bueno, por excelente, pero, eh, lo he dicho, es importante el cierre, por encima de esa línea blanca, en semana, vamos a verlo aquí, estamos, eh, igual, en otro cierre semanal, récord histórico, con lo cual, lo normal, es que nos vayamos a por el máximo histórico, la semana que viene, suele pasar, ¿vale? Cuando hacemos un cierre, fijaros aquí, ¿veis? Hicimos el cierre semanal histórico, por encima de los, de los cierres anteriores, y ¿a dónde nos fuimos? A, ¡pam!, al cierre, al máximo histórico, lo pasamos, claro que lo pasamos, ¿vale? Pues ahora, tenemos igual, si el cierre es positivo, que mañana nos ande fastidiando y demás, pero bueno, vamos a ver el domingo, hasta que no cierre el domingo, no puedo moverlo, pues ya sabemos que, posiblemente, la semana que viene, pasemos ese máximo histérico, y no nos volvamos demasiado locos con ello. Eh, poco más que añadir, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, lo podéis poner en, en los comentarios, y respecto, me interesa mucho, ¿qué creéis sobre el tema que he dicho, al principio de la SEC, con esa trampa, zancadilla, de poner, eh, aprobar primero unos futuros, eh, un ETF de futuros, en vez de un ETF, no sé, de contado, creo que es que es mucho mejor, pero bueno, ya me lo contáis, a ver si, a ver qué os parece, y luego, como digo siempre, je, 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 invertir con mucha cautela, buen fin de semana, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!